Hola chicos como les va, espero que bien como a mi, xd, hoy estoy de buen humor, así que vengo a contarles unos chistes, si te gusta este video dale like, y dejame tu chiste en los comentarios que haré otro, y si tienes suerte será el tuyo que contaré, por favor chistes verdes, xd, vamos con el primero, abro hilo de chistes, xd, esta historia sucedió junto de la casa de mi tío veje, ay madre mía que cansado estoy, niño no digas nada, no digas que he pasado por aquí, hay un ratero, que miedo, pero de donde ha sacado esa bolsa de dinero, oye ahora que hago, que ahí viene el policía, hola niño, uy perdones que estoy bastante cansado, vengo desde muy lejos corriendo, de repente no sabes quien ha doblado la esquina, no señor policía, cuando yo salí de mi casa, ya estaba doblada, va al malacor llegando al hospital, de repente lo llama su amigo, hola chumpa, que tal, que haces, nada llegando aquí al hospital, que fue, te paso algo, no, a mi nada, es mi prima que no puede hablar, ni caminar, que le paso, tuvo un accidente, no, xd, acaba de nacer, una mamá espera a su hijo en el banco cerca de sus clases de inglés, ay que aburrimiento, bueno, por fin viene santiaguito, hola hijito como estas, como te ha ido en la clase de inglés, hola mamá, muy bien la verdad, aunque hoy he salido un poco confundido, ah si, y porque, porque, si car es automóvil, y men es hombre, entonces la abuela carmen, es un transformers, xdddddddddd, no, hay mi dinero, el suscriptor nick xd, va de paseo por el centro comercial, de pronto le da ganas de comer comida china, ay que mal día, no ha venido nadie por aquí, espelo momento, viene el primer cliente, hola buenos días, que hambre tengo, cuénteme, que tiene de comer, solo tenemos carne de lata, ay que rico de que clase tiene, de latas, de la que colen por los lincones de la casa, que, mejor me voy, en su casa una mamá está muy preocupada, cuando de repente llega su hijo, hola mamá, te estaba buscando, que te pasa? nada hijito, solo es que cada día que pasa me veo más gorda, mucho más fea y encima vieja, que crees que tengo hijo? hum, creo que tienes toda la razón, que dijiste? xd xd, ok, no, jajaja, espera, ya verás, mejor me marcho, espera, Juan Felipe espera a su maestro en la biblioteca del colegio después de estudiar mucho inglés, ay que nervioso estoy, he estudiado toda la mañana, espero sacar buena nota, bueno ahí viene el profesor hola Juan Felipe, ya estás listo para el examen? si maestro ok, vamos a ver, una pequeña prueba antes de comenzar, que significa never? never? never es nunca, bien, entonces never, ever, es? es, nunca, nunca, maestro what? la madre se queda en la mesa luego de, intentar arreglar la luz del comedor ay por fin he arreglado la luz del comedor, espero que no se vuelva a apagar, mamá, mamá, que te pasa, ¿cuesta mucho dinero una botella de tinta china? no hijito, es muy barata, lo que hayas hecho, no pasa nada, ay menos mal mamá, porque se me derramó encima de tu vestido de mil dólares, será mejor que empieces a correr, jajaja xd, espero que este abro hilo de chistes les haya gustado, no olvidéis el jugoso like, y si eres nuevo te recomiendo que te suscribas, porque se viene un torbellino de abro hilo, te vas a hacer pis, xd, no mentira, xd, a los que están atentos a los robux, los 10 primeros ya saben que tienen que hacer en los comentarios, suerte, muchas gracias a todos, soy Ia el payaso, xd, esto fue bolidencraft, bye. Música 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 Música